Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial para las personas que no me conocen mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech en esta oportunidad vamos a aprender algo muy sencillo algo muy fácil de aplicar es una pregunta que me solicitaron en un vídeo anterior que yo había subido sobre cómo nosotros podemos copiar una hoja Excel estas son hojas Excel nosotros podemos crear más acá algunos también le llaman este ventanas dentro de un libro Excel pero como nosotros podemos copiar esta hoja Excel que nosotros seleccionamos a otro documento de Excel no a otro libro de Excel aparte de este sin embargo existen dos maneras muy fáciles de aplicar que lo vamos a hacer directamente en este mismo vídeo tutorial para que ustedes lo puedan aplicar sin ningún inconveniente antes de comenzar con este tutorial si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda lo puedes comentar en este mismo vídeo o enviarme un mensaje privado directo al canal de El Tío Tech donde yo encantadamente te estaré respondiendo que así mismo no se olviden de suscribirse al canal bien ahora sí vamos a comenzar con esto esto es sumamente sencillo es sumamente fácil existen dos métodos es el primero que lo único tenemos que hacer es dar clic derecho a la hoja que nosotros queremos copiar damos clic derecho y le damos en esta opción que dice mover o copiar ok lo voy a acercar un poco ahí está dice mover o copiar vamos a hacer un clic ahí y nos aparece esta ventana ok en esta opción donde dice al libro acá lo podemos observar al libro base salarios dice ahí vamos a dar un clic y se nos va a desplegar todas las opciones que nosotros tenemos abierto en ese momento ok si nosotros queremos crear prácticamente un nuevo libro un nuevo documento solo con esa hoja le damos donde dice nuevo libro ok y le damos a cada donde dice crear una copia simplemente le damos en aceptar y fíjense que rápido es esto no no se notó el cambio pero acá ya tenemos un nuevo libro excel como pueden observar este no tiene nombre simplemente dice acá el libro 3 ustedes ya tienen que prácticamente guardarlo no con el nombre solo se copió la hoja que nos seleccionado ok en el caso de que ustedes quieran copiar por ejemplo esta hoja de excel pero en un libro existente lo pueden hacer de la siguiente manera vamos a abrir un libro excel por ejemplo vamos a crear un nuevo para tener referencia para que sepan que es este libro ahí está lo tenemos por acá que se llama libro 4 no le guardado pero se llama libro 4 si en caso lo guardan va a aparecer con otro nombre en este caso quiero copiar esto le damos clic derecho le damos en mover o copiar y acá nuevamente donde dice al libro en base salarios vamos a hacer un clic y acá me aparece el nombre del libro donde yo quiero copiar ok le hago un clic acá y le doy crear una copia y le damos en aceptar fíjense qué fácil es esto ahora sí tenemos las dos hojas ok se acuerdan la referencia ahí está y acá la de izquierda tenemos la hoja que acabamos de copiar sin embargo existe también otra forma también eficaz de hacerse podría decir de una manera muy sencilla también no copiando ok vamos a seleccionar todo esto por ejemplo todo lo que queremos seleccionar o si en caso nosotros solo queremos seleccionar una parte no en este caso yo voy a seleccionar hasta acá por ejemplo no hasta el líder de empleado 1816 si solo quisiera copiar esto le doy clic derecho le doy en copia ok me voy a la hoja donde yo quiero copiar puede ser en este mismo libro o en otro libro que voy a ponerle en otro libro y por ejemplo lo voy a copiar acá que le doy clic derecho y le vamos a dar acá donde dice pegado especial lo que para que se copie con todos sus estilos con todas sus fórmulas y con todos sus números ok a que existen dos dos opciones muy interesantes que yo siempre aplicó una que es la opción de fórmulas ahí está si lo podemos observar ahí nos aparece fórmulas si ustedes cuando nuevamente clic derecho se me acaba de cerrar pegado especial y fíjense acá que me dice fórmulas ok voy a acercar un poco y acá está no dice fórmulas acá se copia todo lo que estás copiando pero con fórmulas ok o sea no se copia sólo valores también te coge la fórmula si nos vamos acá no dice fórmula y número si no me equivoco a ver si lo pueden apreciar fórmulas de formato de fórmulas y números yo siempre utilizo esta opción la de acá pero si en caso quieren que tenga el mismo formato acá está la opción ok dice mantener ancho de columnas de origen yo mayormente utilizo este formato para que éste no estar esté dando el estilo a todas las tablas y el ancho de las columnas ok pero les recomiendo el primero el bueno la tercera opción lo que es formato de fórmulas y números no ahí está ya tenemos prácticamente copiado con el mismo formato y con las mismas fórmulas mi amigos estas son las dos opciones que bueno que hasta el día de hoy conozco son muy fáciles de aplicar como ustedes lo lo han podido ver y no creo que tengan alguna inconveniente si lo tienen ya saben que pueden escribirme de amigos conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima un saludo